¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Felipe Crespo y estoy aquí en el Orange Fest de Santa Lucía y vamos a preguntarle a la gente, a la humanidad, a los jóvenes de aquí ¿Quiénes creen que piensan más en sexo? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Vamos a ver sus opiniones! ¡Bah! Bueno, aquí me encuentro con mis ñañas. ¿Cómo están, ñañitas? A ver, ¿cómo estás, ñañas? Muy increíble, increíble. Fue una experiencia muy bonita. Fue a otro nivel. ¿Y tú, ñañas? ¿Todo bien? ¡Excelente! ¡Lo más maravilloso! A ver, ¿cuál de las dos tiene piojo? ¡Nadie! ¿De dónde son ustedes? De Petrillo. ¿Y las de Petrillo son piojosas o no son piojosas? ¡No! ¡Somos guapas! ¡Está bien, está bien! ¡A ver, ven acá, ven acá! ¡Esa es! ¿Quiénes creen ustedes que piensan más en sexo? ¿Los hombres o las mujeres? A ver, tú... ¡Uy! Las mujeres son más perversas. A ver, ¿cómo así? ¿Qué es lo que tú piensas del sexo? ¡Uy! ¡Interesante! ¡Viva la marihuana! ¡Este drogadicto! ¿Cómo así eres pervertida? Dime, ¿por qué? ¡La juventud hoy en día es así! ¿Qué tan pervertida eres? No tanto, pero... ¡Sí puedo! ¡Uy, papacito! ¡Haz pendejada, haz pendejada! ¡Ay, papacito! ¡Estás buena! ¡Oh, oh! ¿Te gusta el sexo? ¡No! ¡Ay, ya me quedé cachetida en la nariz! A ver, regálame un besito a ñaña. ¡Regálame un besito a ñaña! ¡Ya está! Las ñañas me regalaron un besito a lo bien. ¡Los amo! ¡Ah! ¡Guapos! Voy a cometer incesto con mis ñañas. Bueno, y aquí seguimos en el Orange Fest de Santa Lucía, diga. ¿Cómo te llamas? Dani Parrales. ¿La licuadora? Dani Parrales. ¡Ah, ya! Parrales. ¿De dónde eres tú? Ah, de Novol. Daniel Guevara. ¿De dónde eres? De Novol. ¿Quiénes piensan más en sexo, los hombres o las mujeres? Los hombres. Porque tenemos la mente más pervertida y todo eso. ¿Y tú qué tan pervertido eres? Ah. ¿Qué te quiere sacar el pájaro ahorita? No, ni verga. Yo soy morboso igual que todos. ¿Eres bien morboso? Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo has borboseado a las chicas acá? Sí, verga, porque todas andan con sus novios. Ya, pero si hay una que está soltera, ¿qué le tocarías? No sé. ¿No sabes? Claro. ¿No le tocarías el huevo a una mano? A la diez, mamá, viene. ¿No le tocas el huevo? No, ¿qué le coge? ¿La nalga le coge, no? Ah. ¿La nalga le coge? Ya lo he hecho muchas veces en montaña, en muchos lugares. ¿Tú no eres porno? ¿Te corres la paja, no? Ni verga. ¿Por qué me voy a correr la paja? ¿Eres virgen? Ah. ¿Eres virgen? Tengo 18 años. Lo primero que quiero conocer un hombre es a... ¿Cómo se llama? A conocer un chongo. ¿Ah, ya te fuiste a chonguiar o no? Claro, pues ya. ¿Cuántas te comiste allá? ¿Ah? ¿Cuántas te comiste? ¿Qué me crees bestia, mamá, verga? Si son 14 cuartos, mamá, verga. Las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Porque pueden estar, digamos, unos hombres pueden estar hablando sobre... Trabajo, los hijos y todo. Pero las mujeres siempre las que pisan en eso. Solo estar, 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 estar. O sea, siempre dicen, uy, no. Mi novio todavía no me quiere coger la cosita. Todavía no me quiere penetrar esas cosas. Exacto. Toma, toma, a ver. Tome, bebé. A ver, a ver, bebé. A ver, bebé. A ver, a ver, bebé. Ah, aguanta. Oye, ya, el que coge culo huevo quiere, no más te voy diciendo. ¿Qué tan pervertidas son estas chicas, no? Podría estar por fuera con cara de niña bonita y todo, pero por dentro son una sádica. Que debe fumar hierba y que se ponga a hacer algo productivo, no fumar nada más. Ese es mi padre, el señor albóndiga. Qué bacala, qué bacala. Cheto, guay. Aquí estamos en Lora Fe y aquí es todo sano, nada más. Ese es mi pana, horrizono. Primero un saludo a mi cantón, a vos. Un saludo a todas mis amas, mis hermanos y todo. Yo sé que va a ver este video de ley. Lo peor de todo, darle un saludo a un mamá verga que ni siquiera se acuerde de ti. Lo peor, me tuve la pelada. ¿Sabes qué? Eres creída, perra. Bueno, y aquí estamos con primazón, ¿no? Hermanos. Befas. Befas. Befas hermanas. Twins. Preciosas, ah, carajo. ¿Cómo te llamas tú? Maribel. Ay, Maribel la virola. A ver, haga sí. No puedo. A ver, haga. No, 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 no. Madeline. Madeline. Hermosa, Madeline. A ver, una vueltita para la cámara, Madeline. Ay, qué belleza. A ver, una vueltita acá. Maribel. Ay, es que usted, yo como usted me pongo mi loli y me pongo así, ve. ¡Viva la marihuana, huepucha! Aquí, como siempre, no puede faltar un drogadito que la pela. Pero bueno, ¿de dónde son ustedes? Novoleña. Uy, novoleña. Novelera, novoleña. Obvio. Y allá hicieron un rico maduro con queso. Demasiado rico. A mí me encanta el maduro con queso, así sabe. Se nota. Hoy, directo a su casa a comer maduro con queso junto con usted, así todo romántico. Ah, en serio. Me parece bien. Te como todita. Ay, dale, dale. Los hombres, obviamente. Son hombres de ley. Tienen horrenda mentalidad. Le buscan el doble sentido a todo. Obvio que sí. Ay, ay. Si yo digo quiero comer un maduro con queso, ¿qué piensa un hombre de eso? Se quiere comer el quesito. ¿Y usted alguna vez ha pensado en sexo? No. Ya dice. No. ¿Qué ha pensado alguna vez? Normal, como la gente normal. ¿Cómo piensa la gente normal del sexo? Normal, ¿de quién más? O sea, hablo de que tipos de 16 años ya comienzan a experimentar cosas así. ¿Ha pensado en sexo? Ah, caramba. ¿Qué tal es? Yo tampoco me voy a hacer la santa. ¿Te traigan un besito? ¿Por qué? ¿Qué tal es el cachetito, el cachetito? ¿Qué me quieres a la oreja? Se dejó el loco. ¿Tiene el asco así? A ver, lámeme, lámeme la caja. Ay, qué rico. Un mensaje a la humanidad. No se pongan lo que... O sea... ¡Utilicen con dos! Eso, utilicen con dos. Antes de robar eso, utilicen con dos. A ver, ya, a ver. Concluye tu mensaje a la humanidad. Utilicen condón. Ya, perfecto. Está bien, me parece bien. Para que vean, la chica que no piensa en sexo, piensa que hay que utilizar igual condón. Obvio, hay que protegerse. Cualquier cosa me escribes. Bueno, aquí estamos con uno de los organizadores. Sí, exactamente, así. Sí, exactamente. Y viene el marroneo. ¿Qué es lo más heavy que te ha pasado en el sexo a ti? Meterme al garaje de mi novia. Estaban los pares, pues. Disfruten. Disfruten, jodan la vida. Váyanse a Quito, váyanse a Cuenca. Si no, váyanse a la verga, pero disfruten, chicos. Bueno, aquí estamos con la mujer más hermosa del Orange Fest. Muchísimas gracias. La cholo, la cholo. Me intimida a este hombre, me intimida, chicas. Créanme que hay personas mucho más guapas de las que la vemos en YouTube. ¿Cómo te llamas? Anais Moreira. De Daule. ¡Wow! A ver, una vueltita para la cámara. Belleza dauleña, carajo. ¿Qué tal la fiesta del Orange Fest? Increíble, increíble. Créanme que ese es un evento que fue organizado por todos nosotros, dauleños, lucianos, de Novol, para darles a ustedes un nuevo ámbito de música electrónica. Y que la juventud tenga un nuevo estilo de vida y de música. Antes que topamos, tú me dijiste que eras mi novia. Así es. Así que tendrías que darme un besito como toda buena novia que eres. Queda aquí grabado que el primero, no, 30. El 30 de octubre son que he sido novia de él. Me dejamos hablar, esto es el labio. A ver. A ver, novia mía, quiero que me digas. ¿Quién crees tú que piensa más en sexo? ¿El hombre o la mujer? Bueno, creo que es, vamos, ambos son calientes. Pero creo que más los hombres, porque ellos piensan más con su, que con eso. Piensan más con sus huevitos. Sí, literalmente. ¿Y las mujeres no piensan con la chapita? No, con el clítoris. ¿Y usted tiene un clítoris súper dotado? ¿Usted no piensa con el clítoris? No. ¿No tiene mucho clítoris? No sé, no sé. ¿No se ha visto la pepita? No. ¿Y cómo así llega a la conclusión de que los hombres son más pervertidos? ¿Acaso algún hombre le ha hablado de sexo? No, pero, o sea, uno se da cuenta, miente las amigas, que las amigas se cuentan. Oye, ¿sabes qué? Mi novio me pidió, ya, pues, y uno como amiga le aconseja, no, amiga, no seas tan rápida, espérate un mes, dos meses. Bueno, como ella es novia, mi novia hoy, tengo que esperarme un mes para que me entregue la cosita. ¿Así es, no? Porque usted es solo que usted le aconseja a sus amigas. No, pues, pero en ellas, pues, yo un año. Ah, no, pues, usted tiene que poner el ejemplo. Si da un consejo, tiene que poner el ejemplo. Nada más que nada más. Es que me pone muy nerviosa, créame que me pone muy nerviosa, créamelo. Ya después de un mes ya no vas a estar nerviosa. Ya vas a estar feliz. Veremos, veremos. Bueno, ¿y aquí cuándo te vuelvo a ver, mi amor? Cuando tú me digas. ¿Qué tanto hablas de sexo con tus amigas? No, no tanto. ¿Qué es lo más heavy que te ha contado una amiga tuya sobre el sexo? ¿Puedo hablar crudamente? Claro que sí. Que una vez el novio le estaba dando por atrás y le cagó eso. ¿En serio? ¿Le dejó cagadito el huevo? No, pues, no va a pasar eso, qué asco. ¿O qué hizo el chico? O sea, fue corriendo a lavarse y... ¿Y ella qué hizo? También, se moría de la vergüenza, pues. ¿A quién no le ha dado vergüenza eso? ¿Qué le gusta? ¿Se le aflojó el estómago? ¿Se le vino en diarrea? A lo mejor, a lo mejor. Muy débil, muy débil estaba. ¿Y usted si es resistente? No me pregunte eso. ¿Pero usted no se cagaría? Paz y amor. Gracias, novia mía. ¡Eres loco! ¡Eres loco! ¿Qué andas has hecho el chulo, el bacán, no? Ya sabes, todo bien, aquí a los diri diri. ¿Cómo te llamas? William Ortega. ¿Y te llamas por el Ortega, no? No, habla bien. ¿Cómo se le dice a la gente de acá de Santa Lucía? Luciano. O sea, tú eres Luciano. Sí, yo creo que los hombres, hay que ser sinceros, los hombres. O sea, que tú cada vez que ves una pelada, la desnudas con la mirada. No, pues tampoco así, pues. A las peladas buenas, no más. Ya, pues bueno. Entonces, si tú eres tan pervertido, ¿qué es lo más loco que has hecho tú en el sexo? Yo, en sexo, no he hecho todavía nada loco. Sí, entonces tú lo más pervertido que has hecho es correrte la paja, nada más. Nada más. Sí estudio, por eso no estoy bajo todo el día. Cuando estudias ahí las partes íntimas de los hombres y las mujeres, ahí en ciencias naturales, ahí te corre la paja. No, educación sexual. En educación sexual, ahí te corre la paja. Sexología, yo le llamo. ¿Qué nomás sabes tú de eso? No, nada. Ahí es lo que me enseñan los profesores, nada más. O sea, el profesor te enseña el huevito y dice, mira. Sí, nada más. Y tú te dice, mira, esto es un huevito, cógelo, cógelo. Sacúdelo, a ver. Te enseño a sacudir el huevito y te hace sacudir. No, así tampoco. Full electrónica aquí en Santa Lucía, Oran Pes. Ya, me escupiste. Bueno, aquí estamos con otra chica hermosa que ha venido a Orange Fest. Me encantó mucho, me gustó. Apenas llegué, me integré con la gente, brincar. Cada vez que salían los DJs, me encantaba, me encantaba. Laura Mieles. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿21? Es hermosa. Pareces hasta de 18, parece. Así dicen, pero no. De Palestina, ¿no? Sí, de Palestina. Arriba Palestina, carajo. ¡Uh, Palestina! Belleza Palestina, carajo. ¿Crees que piensan más en sexo, los hombres o las mujeres? Yo creo que ambos, creo que ambos nos gustan. ¿Qué es lo más heavy que te ha contado una amiga sobre el sexo? ¿Sobre el sexo? Nosotros no hablamos de eso. ¿Y algún chico que te haya hablado de sexo? Eso sí ha de haber pasado. Ya, bueno, sí, sí. ¿Y qué te han hablado? Sí, pues ahí, no, ahí que andan presumiendo cosas que no hacen. Andan presumiendo tamaños que no tienen. Así va. ¿Y te gustaría uno largo o pequeño? ¿Qué cosa? No sé, pues digo, los tamaños que hablan los chicos. Ah, no, me gustan largos. ¿Qué puedo yo encontrar en Palestina? Mujeres hermosas. Así ve, oye. He visto a varias chicas de Palestina que están muy hermosas, pero esta es la primera Palestina que capturo acá. Sí. A ver, regáleme un besito. ¡Ah! ¡Ah, soy un vampiro! ¡Ah! Lucen por sus sueños. Yo creo que cuando uno tiene algo en mente y lo quiere lograr, no hay nada que se interponga para poder realizarlo. Y esas han sido las opiniones y experiencias de las personas acá en Santa Lucía en el Orange Fest. Y ya saben, estimados, déjenme un comentario acá abajo. Dale like, compártelo en bomba. Más que la gripe, más que el sexo. Suscríbete. Y si no tienes canal de YouTube, hazme el favor de que te dé uno ahorita mismo y suscribirte. Y suscríbete a mi canal de Logogrespo. ¡Chau! A ver amiga, dígame. ¿Quién cree usted que piensa más en sexo, el hombro o la mujer? El hombre de ley. ¿Por qué? Porque no sé, son más... Más, no sé qué decirte, pero sé que es el hombre. Yo pienso más en sexo, soy hombre. ¡Guau, guau, guau! Sexo, 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 sexo. ¿Que no piensa nada en sexo? No. ¿Usted sí piensa en sexo entonces? No, no. ¿Piensa o no piensa en sexo? No, ni ver. ¿Nunca ha pensado en un pene? No, eso es obvio. ¿Tus amigas piensan mucho en sexo? De ley. ¿Sí o no? ¡Sí!